Bueno, y ahora quiero dar paso a un testimonio de una persona que, además de encontrarse entre los diez mejores directores en inscripciones dentro de Oriflame en España, además de eso, en este 2013 ha visto cumplir uno de sus sueños más personales. Os voy a presentar para que suba este escenario a Olga Camacho Pond, por favor. Respiramos. Bueno, lo primero de todo, gracias por invitarme a estar hoy aquí. Mi nombre es Olga Camacho y llevo cinco años en esta compañía. Soy directora ahora senior en estos momentos. La verdad es que Oriflame entró hace más o menos unos 13 años en mi vida, yo tenía una vecina que distribuía, me pasaba el catálogo y la verdad es que me encantaban los productos. Me mudé y perdí un poco el contacto con esa persona. Hace ahora seis años tuve un problema de salud, en el cual tras pasar por el quirófano y estar más de un mes en la cama, decidí durante ese tiempo que necesitaba darle un giro importante en mi vida. Mi marido tenía su propia empresa de construcción de piscinas, yo tenía dos hijos. Tenía y tengo, claro. Perdón, ¿qué ha sonado? Tengo dos hijos, maravillosos además. Y bueno, pues la verdad es que aunque yo le ayudaba desde casa, tenía la necesidad de hacer algo nuevo. Dar un pequeño giro, empezar a encontrar cosas nuevas y me acordé de aquella persona que me vendía, me puse en contacto con ella y bueno, pues me puse en contacto con la persona que me inscribió. Deciros que, es que sé que no, bueno, pues las tarjetitas se me han quedado pequeñas, pero bueno, deciros que bueno, mi marido, como os he contado, bueno, pues tras este incidente él seguía con su piscina y yo decidí que quería hacer eso, una cosita nueva, sacarme un dinero extra, relacionarme con gente. La verdad es que nunca jamás en mi vida me imaginé que yo podía estar encima de un escenario pues dando un testimonio. Yo entré en noviembre del 2008 y recuerdo que en febrero de ese año siguiente fue mi primera convención, fue en Benidorm. Yo me imagino que muchos de los que estáis aquí, bueno, pues también estabais. Y la verdad es que para mí fue un momento en el que al ver el testimonio de otras muchas mujeres que están aquí hablando de lo que habían conseguido, de cómo lo habían conseguido y de lo que Oriflé les había aportado a su familia y a sus vidas, pues quizás hicieron que yo abriera un poco los ojos ante la compañía en la que estaba y decidiera, bueno, pues que esto podría ser importante tanto para mi familia como para mí. No voy a dejar hoy que estoy aquí encima de este escenario, de recordar que, Freddy lo ha dicho antes, me ha hecho mucha gracia porque hace tres años en esa convención en Madrid mi marido, que es Mario Muñoz, fue invitado a dar su testimonio, un testimonio pues como el que hoy estoy dando yo aquí. En este caso era el testimonio de un marido, de una directora de la compañía, de cuál era un poco su papel, qué es lo que hacía. Y la verdad es que para mí aquel momento fue muy especial. Primero porque muchos maridos de compañeras entendieron lo importante que era su apoyo para que ellas puedan desarrollar esa carrera y, bueno, pues trabajar en Oriflé. Y además porque con sus palabras pues yo me sentí muy emocionada y espero que hoy que está aquí abajo pues sea él el que sienta lo mismo. Además, bueno, pues sabéis que las parejas no podíamos estar los dos trabajando en la compañía. Menudo acierto con el cambio, gracias a Dios. Y bueno, pues él recuerdo que el año pasado fue su primera convención, realmente fue su primera convención como líder. Venía como jefe de equipo y, hablando con Conchi Leal, le retó a que no era capaz de llegar a la siguiente convención, en este caso esta en la que estamos, como director. Y ha sido mi primer director. Así que fenomenal. En estos cinco años que yo llevo, si realmente tengo que intentar descifrar o sacar cuál es ese combustible real de mi éxito, bueno, eso del éxito habría que analizarlo más profundamente, pero bueno, el éxito realmente ha sido siempre el reclutamiento. Para mí ha sido algo que ha sido fundamental. Desde los inicios que empecé a reclutar sin darme cuenta, volví loca a la persona que me inscribió, no hacía nada más que llamarla por teléfono y decirle, toma, una persona nueva que me ha dicho que quiere trabajar conmigo. Y la verdad es que, bueno, pues sigue siendo el combustible tanto para mí como para mi equipo. Yo creo que en estos momentos en los que estamos, el poder hablar con gente, hablarle de que es muy fácil porque realmente lo que hacemos es hablar de lo que nos gusta, de lo que nos emociona, de lo que nos llena. No estamos haciendo nada distinto ni nos tenemos que aprender ningún guión. Simplemente es dejarnos llevar y hablar de eso que nos gusta. Estamos dando la oportunidad a gente de que puedan hacer que Oriflame sea un medio de vida. Y yo creo que eso, tal y como estamos hoy día, pues es un lujo para todos, el poder dar oportunidades. La gente, además, y yo me imagino que vosotras todas, nos encontramos siempre ante la misma situación. ¿Cuántas veces no hacemos una persona o hablamos con una persona y siempre nos dicen lo mismo? Vamos a ver, ahora estoy convencida de que no se vende nada. Y yo la verdad es que muchas veces me río, se me ilumina la cara y digo, vamos a ver, si estamos ante una compañía que sigue creciendo a pesar de todo esto y somos número uno en Europa, dime tú a mí dónde tengo yo la dichosa crisis. O sea, esto no existe, así que nada. La verdad es que es en este tipo de temporadas, en estas épocas, que yo entiendo que son complicadas para todos, cuando realmente la gente agudiza su ingenio y saca resultados de donde nadie los espera. Es el momento de activar esa forma interna que tenemos cada uno, de sacar lo mejor de nosotros y conseguir los mejores resultados. Además, hay siempre… Bueno, pues en mi casa tengo una persona que lleva prácticamente 30 años trabajando en el mundo comercial y él lo dice siempre. Es en este tipo de épocas cuando se hicieron las mayores fortunas. Es decir, época de crisis o de problemas realmente es época de oportunidades para algunos otros. Así que vamos a intentar que esta sea una de nuestras épocas de oportunidades y de conseguir todos esos logros. Quiero decir también que además, bueno, pues tenemos el mejor plan de carrera. Tenemos que ser conscientes de lo que podemos, de lo que tenemos para ofrecer y que yo estoy segura que remando todos en la misma dirección vamos a conseguir, bueno, pues llevar a esta compañía por encima de todos aquellos que nos han dicho antes y que llevamos varios años luchando y que lo vamos a conseguir. Deciros además que yo, con mi equipo, el sistema de trabajo que tenemos realmente es el reclutamiento. Nos levantamos cada día pensando en qué acciones mi gente siempre se está dejando ver, siempre están en stand, siempre están en prospecciones, siempre están en clases de belleza, de maquillajes, siempre se están dejando ver. Es una manera de darse a conocer y realmente siempre, y digo siempre, encuentran a alguien que les cree. Alguien que cree en lo que ellos les dicen. Alguien a quien quiere, por ejemplo, tener un sueño y que quiere empezar a conseguirlo. Además, tengo líderes, y esto sí que lo digo llena de orgullo, que son personas que siempre están con su gente, enseñándoles, trabajando, siendo el ejemplo que todas y cada una necesitan. Y eso al final lo que hace es que la gente que trabaja con ellas se sientan tan orgullosas y tan satisfechas del trabajo de la gente que tienen por encima que la siguen a todos los sitios. A mí la verdad es que me tienen muy alucinada y muy emocionada. Deciros además que yo, cuando comencé hace tres años, o sea, hace cinco años, empecé a poner en práctica la regla de oro, que sabéis que es hablar con tres personas al día, con mucho entusiasmo, y realmente descubrí algo que todo el mundo podemos descubrir, y es que con cuanta más gente hablas al día, mejores resultados se tienen. Así que mi propósito desde entonces fue mínimo hablar con diez, y yo creo que es algo que tengo muy inculcado en mi gente y que ellos repiten día tras día. Tenemos todavía muchas personas a las que hablar. Lo ha dicho Freddy, lo ha dicho Miquel, el mercado es muy amplio. Y yo creo que, y el objetivo de mi equipo es triplicar en reclutamiento este año, con lo cual tenemos mucho más claro y mucho más seguro que lo que vamos a hacer es seguir hablando de lo que nos gusta. El reclutamiento realmente es mi éxito y el de mi equipo. No hay una clave más. No hay una llave maestra. No hay nada más que hacer lo que nos gusta y seguir hablando y dando oportunidad a toda la gente que conocemos. Y aquellas que no conocemos igualmente. Estoy convencida que, a pesar de estas notas, me voy a dejar muchas cosas que me hubiese gustado compartir con vosotros. Pero lo que sí que no voy a dejar, bajo ninguna circunstancia de hacer hoy que estoy aquí y que Oriflame me ha dado la oportunidad de estar aquí, es agradecer y dar las gracias. Primero a la directiva de esta compañía, porque desde el principio ha creído en mí, en mi trabajo y gracias. En segundo lugar, a María Ángeles Cervell, que si no me hubiese llamado aquel día y me hubiese explicado y me hubiese dado la oportunidad, seguramente yo no estaría hoy aquí. A María Jesús López Morilla. Para mí es mi pilar fundamental. Es eso de mi número dos que decía ella, para mí sea ella que ha sido siempre mi número uno. Es la persona que siempre tengo a mi lado, la que me deja que aprenda de ella, tanto en lo personal como en lo profesional, y que la quiero. Así que eso. A mis directoras, amigas y compañeras, que siempre están. Nos apoyamos en los buenos y en los no tan buenos momentos. Es verdad que aquí se crea una familia y que yo estoy disfrutando de ella. A mis diamantes, que sin ellas no estaría hoy aquí. Esto sí que lo voy a leer porque son palabras que he escrito y no quiero que se me falte y que no me deje de decir nada. A mis diamantes, a las que estáis aquí. A las que, por circunstancias, y vosotras lo sabéis, no han podido estar hoy con nosotros. Y a todos los clientes VIP que están trabajando día a día y codo con codo con nosotras y que nos han dado la oportunidad de que podamos disfrutar de este fin de semana en Valencia. Sabéis que os quiero, que estoy súper orgullosa de vuestro trabajo. Unas veces los resultados se cogen siempre rápidos, pero otras muchas veces tenemos que trabajar mucho y tardamos en ver los resultados. Pero lo que me hace sentirme orgullosa de vosotras es que en ningún momento habéis dejado de trabajar para conseguir ese objetivo. A mis hijos, que todavía me ha dado mucha envidia ver a María Jesús con toda su familia aquí. Mis hijos son todavía pequeños y no pueden estar, pero se están criando dentro de Oriflame y estoy convencida que estarán con nosotros aquí. Y, por último, y de una manera muy, muy especial, a mi marido. Que además de ser mi marido, como os he dicho, tengo el orgullo de que sea mi primer director, que me ha apoyado desde siempre, desde los inicios. Y, por último, ha creído en esto tanto más que yo, que quizás en mis momentos flojos es el que, vamos, que te tienes que ir a trabajar. Y que con sus más de casi 30 años de experiencia en el mercado comercial, pues me está enseñando mucho. Así que muchísimas gracias a todos y, bueno, pues recordar que en Oriflame la estrella eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!